si no inician que hago porque tanta gente cuanta gente en el server está ahora están cagados que me cago de sueño gente hay dos mil personas jugando ahorita que en feos enfermos que dice seis horas de string a 200 dólares me quita mi día de string he perdido un día de string huevón por qué soy una elfa qué qué fue por qué yo soy una elfa qué dicen la gente no se puede jugar notita como ustedes tengo que está esta piola pero mucha plata que tengo que poner límite doscientas luquí de trescientas para guabear nomás porque dos mil tres mil mucha plata manos perdí mucha plata estoy triste ya que es una cagada bueno un tirita rojo recupero tengo plato tengo plato ahí como desaguada del servidor por qué mierda estoy con una elfa porque estoy con una elfa con chatumare cuando te dame sparker sólo puede decir que acá los demás mientras sea renato chúpame la pinga y sigue jugando papi escúchame algo yo no juego viendo ahorita pero como te digo no se podía acarrear ese nota no poder y no está encarreable mano se podía acarrear intentado pero no podía mano como contra mi cuenta me cago de sueño chato como me cambia mi personaje my character como me cambia mi personaje chat class pero 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 don eclipse escuché que mandaron bueno esto no es esto es es si es tengo sello bueno a ver qué es esto yo quiero a mi mooo jajajaja que chiche tiene eh bueno estoy cansado ya está ya a ver ay que chique locazo ¿no cómo es el mooo? Que te cambien uno el personaje, ¿no? Ahora feliz por 30 minutos No, voy a tardar 20 minutitos más Voy a activar el bot TTS Parker carriaba O sea, creo que sí pude haber carriado Si me quedaba atrás esperando que se metan ellos y todo, ¿no? Pero tenía mucho estumbe, man Y contra Weaver era muy pendejo Pues sí, creo que sí se pudo haber ganado Solo era paciencia Gordo, escucha Donoclips Pues ahí está mi queja Escucha Donoclips A ver Gordo, llevo 12 horas sin poder entrar al MOOC Por una cuenta pegada Ya pues, dile a Fallen Viene a quejarse del MOOC, ¿no? Gordo, quiero jugar mi MOOC, pues Dile a Fallen que reinicie el server Mi cuenta está pegada A ver R-S ¿Por qué sale que tengo 12 R-S? Gordo, dile a ese israelita Hijo de mil putas Que arregle su cagada Hay mucha gente que no puede entrar al MOOC Y esa basura no lo soluciona ¿De verdad? Dice carriete tu PC, hermano ¡Uy, mi ropa! ¡Uy! ¿Por qué no tengo ropa? ¿Ah? Eres demasiado basura, gordo Todo lo pierden porque te agarran solo Cagas toda la partida Con tu actitud de vagina No es vagina Estaba jugando bien Solo voy ¡Uy, Fallen! ¡No tengo ropa! ¡Dame ropa! Escúchame, Fallen Dame un set Dame un set Dame un set full Una sala S3 Y evolución de mi personaje Dame un set que se puede usar con fuerza No con level Uno que sea bueno Para eso haces remakes ¡Ah! Y la concha de tu madre, gordo Hijo de puta Y los misios Hijo de puta Yo voy a ir a tu lado Votando que se cancele Cuando los pobretones No tienen ni para apostar Pos data y faizorra Oye, que va a bailar Eso está malcriado, mano Está jugando su dota Ese hijo de perra Va a bailar lo malcriado O sea, por si acaso Estoy bailando lo malcriado, mano Gordo, dile a Fallen Que reinicie el server Para que mi cuenta pegada Se despegue Por favor No puedo jugar mi mu Desde hace 12 horas Pasa de mi ropa, pez Sí, está que se nos ha olvidado un momento Siempre serás una señora con vagina Sí Estás en un juego Y te pones concha Y todavía dices Que son incarreables a quien engañas Oye, mano Mira el tren de Aragua Los chamos están toda la noche jugando Fallen no duermen, weón Mira este canal de chamos, weón Fracasados hijos de perra Dejen de jugar ese juego de mototaxistas Como te despiertas queriendo jugar Más de 12 horas Hagan algo de provecho ¿Puedes darme mi rompita, por favor? Fracasados hijos de perra Dejen de jugar ese juego de mototaxistas Como te despiertas queriendo jugar mu Más de 12 horas Hagan algo de provecho Desconéctate del juego Desconéctate del juego Desconéctate del juego Ya O dice que algunas personas No pueden entrar al mu Chávez, Fallen Dile a Fallen Que hay muchas personas Que no pueden entrar a jugar Y son vipes Porque sus cuentas están pegadas Es una configuración interna de Gs Yo hablé con Marcos Y necesito una reunión contigo Entre las tres ¿Conmigo? Gordo, me puedes desvanear Del Discord minique zambo Puse una foto de la G5 Pero fue antes que advirtieras Soy sub y vip Necesito canal de mu Por favor Escúchame ¿Qué te iba a decir? ¿Pero por qué tiene que hablar conmigo Ese man? Porque Gorda puta madre Hay cuentas pegadas Que mierda hago ¿No te puede hacer cargo tú? Estoy temblando No, no, no El que hace string es tuyo Sin mi mu Dame mi mu Pero que tiene que haber mi string Gordito La solución rápida Es que el que ha llegado Un acuerdo contigo ¿De acuerdo de qué? Es solución definitiva Pero si podran entrar Los demás que no pueden Ahora mismo entrar Creo El tema de su logo De su marca Y a cambio A cambio De un panzón Que bozo de mierda Dile a Fallen Que deje de tocar mi puerta Para regalarme biblias Para la próxima Le tiro un balde de aceite caliente ¿Cómo dice? Repite, repite ¿Qué cosa que te escuché? El juego va a ser mejorado En todos los custom que faltan Ya Ya Es ese cambio De que tú hagas Este El tema de un trato Con el amigo Marcos Y él duro Quiere comunicarse contigo Y bueno Pero Bueno, ¿y qué? ¿Y no se puede hacer Todos esos cambios pagando? Eh Sí Pero sale un huevo de plata Prefiero ¿Muy caro? Muy caro, mano Mejor prefiero que tú A la integridad No solo le hagas la publicidad Que sale más barato Plata, plata, plata ¿Ya está mi personaje ya? Ya entra tu personaje Te estoy fabricando La ropita Pues una ropa El último O sea, un ser chévere último Que sea full todo Todo, con arma todo Pero que sea con fuerza No con level Ya Te digo algo Este Se vende todo tu inventario Pero vende todo tu inventario O has ahorita un Este ¿Cómo se llama? Ya ¿Qué hago? Un gordito Le venderme El disco Le podría Hazme un sorteito Para la gente ¿Qué? Hazme un sorteito Para la gente Tu alma Que tienes ahí Una Una Viper ¿Qué yo voy a sortear eso? Estás huevón Tú Va vender Quiere que venda Mi Viper Ya lo vendé Está loco Quiere que venda Que sortee La Viper Bueno Claro La gente quiere la Viper Tu culo Quiere la gente Ah la mierda Ahí quieren todo De mi mano Eso ya no es Eso ya no es Ya no es este Sorpresa ¿Puedes darle mi ropa? Estoy que le edito Estoy que le edito ¿Que una hora para editar? ¿Así es? Hay que te que lo hago Con el editor Mano Uno por uno O Fallen Este mes no vas a cobrar Mano Más ganado 1.500 lucas Y da tu sueldo Mano Fíjame Ah la mierda ¿Quién te dice? Pues yo te estoy diciendo Como huevón Saca la roncha Adentro yo Y no haces paso No Es como con mis amigos Me he divertido un toque El último No me he divertido Me he divertido Tú tenés mi amigo Pues Fallen Tú eres mi esclavo ¿Por qué? ¿Por qué? Me cachaste Ya Estamos acá Lindy Lindy Ya A ver si me falta La 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 cabecita No más ¿Dónde está la cabecita? Pues Para caminar Gordo de mierda Que te cansa ¿Qué chucha? ¿Te cansa? ¿Qué loco? ¿Qué pasó? Luigi Fallen no nos ayuda En solucionar Somos una guild Enteros Y ni siquiera Tiene clan Y dice que no nos ayuda ¿Dónde está tu clan Para comenzar viejo? Que no podemos entrar Regala life A los nuevos Uy ¿Qué hace? Cuncha Tú me Oye Fallen ¿No crees que tengo Muy pocos puntos Para 12 reces? 400 por reces Está bien Entonces 4800 Ah Perdón Pero si quieres Se pongo más puntos No hay ningún problema No, no, no Ropa nomás Puntos y reces ¿Qué te iba a decir? Dice que no Hay una persona Que no puede entrar ¿Por qué? Justamente la solución Está ahí En esa reunión Que debemos tener Y eso es con ausencia Yo digo Yo opino Que el día de mañana Lo hagamos Cuanto antes Son para lanzar Una actualización General Y que los usuarios Que se les desconecta Automáticamente Van a tener La solución inmediata A ese problema Entonces Para solucionar Eso tengo que dar Publicidad Dices Sí Yo te recomiendo Que sí Bueno Sale más cómodo All right All right Sí mano Y te digo algo Va a ser muy beneficioso Muy beneficioso Para todos los usuarios Que están jugando Y necesitan ¿Sabes qué? Me cuesta pensar gente ¿Cómo va a ser Chávez Para pagar 8000 soles De yape weón Va a pagarle como A mil personas ¿Cómo va a ser Chávez? ¿Cómo va a ser Para pagar Senta cagado Mano Bueno Chávez está renegando No se puede hacer A la próxima Bueno Chávez Escúchame A la próxima Va a poner un límite De 20 personas No me mando Pobrecito No vas a dormir Y tienes que pagar a todos Chávez Porque no van a joder Mira Si tú no pagas a todos La gente va a venir a decir Oye Mi plata Mi plata Y lo peor que Chávez Este mes En tu cuenta Ingresado Más de 20 30 mil soles Va a tener que declarar Impuestos Y no sé quién Dapa tus impuestos Porque estoy misión Nomás quita todo Tu sueldo También hoy día Estoy misión Oye Mi ropa Me mando Ya me estoy entrando Ahí no me esperan Estoy a tu lado Ya casi Estoy entrando ¿Eso es explotación laboral? No a Chávez Sí Mano a Chávez Ya Chávez Áfale Escúchame Chávez trabaja más que tú Pero la firma No Ya Tú eres vago Tú paras Haciendo tus chifres Todo el día Mano Puta La única calavera Con capa andante Que hay ¿Cuál? El que te acaba de jalar Admin Fallen Pásate loco Dame Dame Al día de este inventario ¿No? Sí Dame Mi inventario Está lleno Espera A ver A ver A ver A ver Está lleno Gordo Y lo que hoy No pudieron entrar Ni mañana No regalarán No sé No regalarán Por su carna Por su carna No creo Te orina Escúchame Fallen ¿Ya? Ya te quedas Pero Sueño Pé mano Quiero jugar un toque Mú 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 Sí Hombre Que te dieron La cachada Del año Dota ganado Lopía Que huevo No aburren Pero está bien Yo sé que tú eres Tú piensas En tu En tu En tu Claro Yo lo he hecho He hecho para la gente Para caer en ese platito Yo lo sé muy bien Mira Gordo ¿Qué pasó? Loco Y está bien Que haya regalado La partida Me parece perfecto Perfecto Perrey Mira hasta el Krik Le está pegando Creón A ver A ver Perfecto Perrey Hermoso El Krik Le pega Mira Ya Ya perdió visión Entonces Tú también Hiciste 3-10-22 Mira Mira Checa 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 Que seas Pendejo Mira El Pucha Oye La gente Está Pero puta Está Por gusto Mamo Que chucha Da mi ropa Mierda No dejan No dejan Cachar No como el perro Del hortelano No comen Y no dejan Comer Carajo Dame Mierda Eso ¿Eso qué es ese? El que me está pidiendo El más gozo Del servidor Pero ese Pero ese De ahí no pide Level Chapa De ahí no pide Level Tú chapa Nomás Ya Ve poniéndote Ve poniéndote Feo Sete Mierda Ya Este Acepta Acepta Deja Subir puntos Pe viejo Espérate No 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 Tú Tú Acepta Ya Acepta El trabe Ya lo decí Este No se puede poner Tu huevada Mételo al culo Dice Pide nivel Ponte mil De string Mil de agilidad Ya me puse No se puede Resta energía Mil 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 Ponte Ya putaste Su mario Este israelita No entiendo Viejo ¿Por qué me dejas poner Algunas cosas Otras no? Ponte mil Mil y todo A ver Presiona C Presiona C Quiero ver Escúchame Es que en lo caso No me dejas poner El pecho Mira Presiona C Perrey No deja Pero no estás viendo No veo tus puntos No veo tus puntos Ahí está Dice que me pongo Más agilidad ¿Qué hablas? Pon Es una de C La C Madre La C Quiero ver tus puntos ¿Cuánto te has repartido? Ahí está Pe viejo Mira Deja poner igual Ahí está Ahora sí 400 No seas pendejo Pe Puta madre Ponte 800 De fuerza Al menos Agilidad Ponte 500 Al menos Puta Qué tacaño Que eres con los puntos Da en mi sala Pe viejo Ya Pero ponte bien La ropa Pe Quiero ver Y ahora sí Pero quiero hacer ¿Cuánto es lo que me pide La ropa Poderme ese exacto De fuerza Pe huevón No Tienes que tener Más vida Para que Fieras más fuerte Pero no Si no te van a gustar ¿Quieres un gato dorado Por si acaso? ¿Sirve para algo? Sí Para que panes Y corra más rápido Pe No te sigan Esos Esos Están ahí Como huevón Mendigando A ver Habla Sí o no Si quieres gato dorado Al toque Pe Si no No Lo ruego Pero quiero ver algo A ver Dice que me pide N 1500 Agilidad 1500 500 Strange Voy a quitarlo Voy a quitarlo A ver Y supuestamente Pide Fallen Supuestamente pide 370 Espérate un rato Mierda Espérate Fallen Dime Supuestamente Pide Pero para que te lo quita Porque quiero probar A ver Quiero cuantos Lo mix Echa tu madre A ver Cliente El cliente Todavía no ha sido Lanzado el parche Este Del tema De estar Simplemente Ahí ves 3499 Pero es 500 Yo sé muy bien Que es 500 Es 500 Ya No peguen Fuerza es 500 Ah 500 Si no 500 Ya Puede dejarme Dame mi ferre Dame mi ferre ¿Qué? Si puedo Pero donde está Esta la llave No sé Esta la llave Ay escúchame Menos mal Te ha retirado el doctor Firme Menos mal Eres muy caca Mano Eres muy basura Escucha Paga de todo Paga de todo Mano Firme Gente No quiere pagar ¿Patricia? Patricio Está que bien bajo Mano Pues Dame mi ferre Dame mi ferre Son de chucha Te has visto un húscar Muriendo contra un shadow Fin No jodas Te voy ¿Puedes darle mi ferre? Te quiero dar puta madre Esta gente No deja hacer mi mierda No es Bien nivel Esa huevada Pues Moja Luego te lo pones Te ha glorious Tienes tu gato No, no No De repente Quieres buffo También Llama 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 Presiona la X y recibe el regalo que te mandé en la tienda de la X. Ya, ¿qué es eso? Y ponte todito. No me sale la X. Ya, ya. ¿Qué es eso? Ponte todo, Rey, tú ponte todo nomás. ¿Qué es, viejo? Estás que me das huevada, mano. Oh, y eso te da más fuerza, huevonazo. Más defensa, no sé, son buffos. Tú ponte nomás. No me dejas, hasta que me hackea mi PC, pero no es todo, mano. Trabajas aquí a la PC dándote regalos, no seas pendejo. Joder, pirelita. Te digo algo, te digo algo. Sorteas, pedí un día, un paquete, ahí no sé, ahorita, ahorita, entre tus suscriptores, entre los viewers, al toque nomás. ¿Qué cosa? Un paquete de lo que te estoy dando ahorita. De un día, pero de un día, ojo. Y yo le doy al ganador, al ganador, al toque nomás, huevon, a rating, a rating. ¿Qué hablas, eh? Oh, dame el poder, espérate, no tengo poderes, nada, huevon. ¿Dónde la pena del mago venden poderes, hasta por gusto, huevon? No hay, Evil Wizard no hay. Evil Spirit. De hielo. Sí, está, sí, está todo liberado. Está Evil Spirit. ¿De hielo, cómo se llama? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Está en Devias, en Devias. Si no lo encuentras, ahí está ahí, vete, ahí está, ve. Decae. Ahí está, Evil Spirit, está todo ahí, hermano. Él, pero también llevan, porque pasan paredes, pero... Tu culo. Ahora te da órdenes, se ha revelado, pate, chiflero, chiflero, ¿qué fue, hermano? Sí, ya, ahora. ¿Qué te revela? No me te revela, de eso estoy diciendo. La gente, ahora son 3.000 puntitas ya, entre los 3.000 tiene que haber un solo ganador de un paquete de un día del bufo que te acabo de dar. Oh, y no te has puesto todos los bufos, te faltan. ¿Por qué te has puesto 3 nomás? Dice que ayer has baneado a los top injustamente. Así dicen. Todo es injusto. Pero, ¿por qué has baneado, dime? Ya sabe la gente por qué baneado ya. Hasta ellos saben por qué baneado. Hasta Trujillano se fue baneado ahí. ¿Hasta mi moderador se fue baneado? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ay, ya, ya, no quiero repetir el asunto ya. Ya fue ya. Ah, o sea, te digo qué pasó y que ya fue ya. Es que la de... Mira, a ver, mano. Mano. Recién el día de hoy terminé de hacer AIDA y otros mapitas más. Ya. Ya, pero antes de hacerlo, yo había dicho bien claro. Si es que son 7 MOPS, normal. Pero si son más de 7, ya se entiende que no, ¿no? Y ya. Y ahí lo modifiqué. Pero menos mal, ya me reportaron esta vez, ¿no? Que hubo un tema de que hay más MOPS. Más de 7. Y yo le digo, ah, esos son los errantes. Entonces los quité, los errantes. Porque caminan solos. Y ya, pues, ¿no? Y ahorita ya los mapas que están en noticia, este, que ya he tocado, ya pueden entrar. Oye, ya tienes buena ropa, tienes buen daño, tienes bufos, todo. Ve a levelear a Dungeon 3, mano. Rapidito vas a levelear. Rapidito vas a levelear. Oye, escúchame algo. ¿Puedes rendir cuentas por qué ha baneado la gente? Por la hueva. Ya. Les he baneado justamente por el tema de abuso. Pues, y siempre pasa con ellos. Con los mismos, ya. Lo mismo de siempre, Diego. Lo mismo de siempre, ¿no? Y ya, pues, ¿no? Este, con este día ahí, como que un poquito más de recelo con los jugadores en cuanto al tema de leveleo, ¿no? Ya más se reservan un poco. Y hay otros también que han sido baneados también el mismo día que ellos. También por hack, también, ¿no? Y otras cositas más. Así es. Una basura, ese chaca, ¿no? Miren, miren, miren. Con el niño abajo, ese pata, mamá. No puedo creer. ¿Cómo, Júzcar, pierde el niño? A menos que el huevón que... Cáete, 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 cáete. Mano, pucho, es una basura, el caca, cabrón. Mano, pucho, chucha. Yo me grababa. ¿Qué chucha fue? Cuéntate. Ojo, hermano, ¿qué chucha hacen todos acá? Vaso de leche, reunión vaso de leche, venimos con su leche. ¿Qué chucha? ¿Qué hacen acá? ¿Qué dice, gordo? Se me ha parado la pinga. Hay pruebas de Fallen. Dice que el huevón es normal. Gordo, ese chaca es bruto. La vida... Ideas no hay. Gordo, no podemos evolucionar, carajo. Eso es que no puedes evolucionar. Dice que lo vas a solucionar conmigo, ¿no? De hecho, yo les di la opción, huevón. Más de 12 horas para el tema de la arreglada del... Este chagrapo de mierda. Venga, mira. Ven, mira. Ven, entres rapidito. Vas a levelear. No me bajo ni mierda, huevón. Te arrastro rapidito. Me matan, mira. ¿Sabes ni configurar tu huevada rapidito? Vas a levelear, huevón. Te arrastro a configurar, huevón. ¿Qué fue con tu... Le vas a levelear rapidito. ¿Qué fue? Es un mapa para... 450 redes, huevón. Se ríe sola, eso es tu pie, ¿no? Se ríe sola, lo peor, ¿no? Oye, ya voy 7 horas. Tengo que dormir. O son las 4, hermano. ¿Cómo despierto? Ahí me quita. Al lado, Fallen. Mira, me escucha, Fallen. Yo voy a apuntar por ti para que ganes y me haces perder, pendejueguadín y Hércules. Escúchame. Acordina bien la reunión Palaco del Pata para que Arrela se le evolucionaba, pues, ¿no? No, el tema de la pegada, de la pegada de los personajes, de los usuarios que se les pega la cuenta. Por más que yo trato de votarlos, así, no me encuentro en línea, ve. Y la única manera que, entre comillas, es apagar el servidor y volver a aprender. Y de toda la gente, aunque son casi 3.000, ya, pues, es impómodo, mano. ¿Y la evolución de la gente? ¿Y la evolución? El tema de la evolución, ya, pues, daré una orden, este, una hora específica y habilito el tema de la solución para que todos lo hagan en ese momento. Pero normal, normal, todo es solucionable. ¿A qué fin no es ese mago? Me gusta. Que me matan, pues, este imbécil de un lor, weón. A ver, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo tengo 6 bufos. No, no sé qué haces, compa, a ver, 3. Ah, la amo, weón. Habla solo, tengo sueño. Escúchenme algo, ya no hay sorteo de PC a fin de mes porque me han quitado 1.500 lucas hoy día. Su sorteo de PC para el otro mes. Es para que no me gane. Al otro mes ya no hay plata ya. O sea, ya no hay plata ya. Se acabó el sorteo, mano. Los que ganaron, aprovecharon, aprovecharon, pues, mano.